¡Hey Utopicos! ¿Cómo están? Hoy les traemos algo fabuloso, algo salido de todo lo que hemos hecho. Quédense con el intro y ya se lo contamos. ¡Hey Utopicos! ¿Cómo están? Como les comentaba ahoritica, nos encontramos en Insanity Motors, un taller de customización. Y estamos acá, ¿por qué? Porque vamos a conocer unas personas y un club fabuloso, algo poco común acá en la ciudad. No les voy a quitar más tiempo a ellos, vamos a entrar ya en materia. ¿Cómo se encuentran? Hola, soy Billy, somos DC Racer, es un gusto, muchísimas gracias por la invitación. DC Racer es un club de motos custom, de motos modificadas, de cualquier cilindrada, de cualquier tipo. Aquí la idea es la hermandad y rodar, salir y andar en nuestras máquinas y salir de la rutina. Me acompaña nuestro compañero Guido. ¿Cómo están muchachos? No, pues lo que dice Billy es cierto. Bueno, nosotros nos centramos en las motos customizadas, pero nos encanta todo el gremio motero, como la hermandad, la unión, todo eso, pues basado en estas máquinas modificadas, que es lo que más nos apasiona a nosotros. No solo como motos, sino como estilo de vida, que es lo más genial de acá. Bueno, Utopicos, como ven, no es común, porque no estamos acostumbrados a ese estilo y a esa forma de vida acá. Y es algo de resaltar. Así que comencemos a ahondar un poco en el tema. ¿Hace cuánto crearon DC Racer? DC Racer lleva en la onda como club más o menos unos tres años. Ya vamos a completar tres años. Y comenzamos con una idea de reunirnos en una bahía, varios amigos con motos similares y salir de la ciudad, salir a comer, salir a tomar tinto, hablar de nuestras motos, cómo modificar ciertas cosas, qué es bueno, qué es malo, y comenzar a conocer más gente que le gustara este tema. Y cada vez han ido llegando más personas, al comenzar vamos tres, cuatro, que salíamos a rodar, pero igual lo hacíamos con la misma energía y con la misma buena onda. Ya hemos tenido rodadas de 20, 30, hasta 40 motos, pero vuelvo y le digo, siempre es con la energía de, es bienvenido, vamos a disfrutar las máquinas, vamos a ser felices en esas dos ruedas, que es la idea esencial aquí de nuestro club. Sí, como vivir esa pasión, ¿no? La pasión por las dos ruedas y en este caso por las dos ruedas modificadas. Ok. Tío, una pregunta, ¿qué diferencia hay entre las modificaciones de una moto normal a una de este tipo? Realmente para nosotros lo que siempre buscamos es un estilo que sea retro, algo vintage, aunque pues obviamente somos un grupo que está abierto a cualquier tipo de modificaciones, pero nosotros nos basamos más en eso, en motos que sean de estilo café, racer, bober, shopper, hay muchísimos estilos que tienen su propia historia y que muchas personas acá que de pronto no tienen el dinero para comprarse una moto de alto cilindraje o comprarse una moto muy costosa, lo que hacen es que adecúen lo que ya tienen a lo que les gusta y así salen unas motos preciosas como las que pueden ver por acá que son geniales y que es lo que le llena a la persona realmente, o sea que la persona está feliz con su máquina, esa es la idea. Bueno, tú hablabas de café racer, bober, ¿qué es eso? Bueno, cada una tiene un estilo diferente y tiene una cierta historia, las más comunes que yo creo que es que la mayoría de las personas de pronto las han oído, eso es el estilo café racer, el cual se va a hacer una moto aligerada de peso, es decir, le quitamos tapas adicionales, la dejamos lo más ligera posible y esto viene a que pues en la década de los 70's en Inglaterra lo que hacían era aliviar las motos para correr de café en café, de ahí es donde viene la palabra café racer. Y obviamente en la actualidad pues que es algo que de pronto están tomando otra vez una moda, estamos haciendo lo mismo con motos pequeñas, pero más allá de eso es rendir un tributo a lo que pasó con las motos de carreras en los años 70's, es eso, un tributo. Yo tengo una pregunta, más o menos ¿cuánto puede estar costando una adaptación de estas motos? Mire, eso es una pregunta súper clave porque hay muchas personas que de pronto tienen esa idea y les da miedo porque hay que hacer una inversión muy gruesa al principio, pero yo le pongo mi caso puntual, yo compré una moto de línea, una NKD, y lo primero que hice fue cambiarle el manubrio, los espejos, que obviamente eso no me la hace ser un estilo café racer, pero yo ya estaba mucho más cómodo con ella, en un cuento ayer como de esto se está costando 60, 70 mil pesos hacer ese cambio tan básico, pero ya conforme a que uno va teniendo esa experiencia, uy se ve chévere, pero ¿sabe qué? La cola, las direccionales, todo, entonces ahí es cuando el proyecto va a subir. Usted le puede meter desde 200 mil pesos y hay proyectos que llevan 800 mil, un millón, dos millones, dependiendo obviamente la marca, la cilindrada, todo. Entonces se puede empezar desde muy abajo y aspirar a algo genial. Bueno, Luis, cuéntanos, Kido nos hablaba de las Cafe Racer, pero también nos hablaba de las Bowers, las Chopper. Sí, las Bowers y las Chopper es como cuando usted se remite a la moto Harley, es la moto del manubrio alto aquí, cuelga monos con los mandos adelantados, donde usted maneja a sus anchas acá, barbas blancas, largas, chaquetas de cuero, digamos que todos como que se asocian, la mía es un híbrido entre Cafe Racer y Brat, porque todas tienen digamos que sus líneas básicas, ahorita están muy funcionales, las Scrambler que son motos con llantas multipropósito, manubrio alto, poco guardabarro, el exhausto es levantado para trochar, o sea, multipropósito, todas las vías. Las clásicas aquí como las Roller que tenemos al lado, tenemos Brat Style, también tenemos Scrambler como las que ya le dije. Bueno Guido, estábamos hablando, nos comentaban el tema de Scrambler, yo conozco Ducati y Scrambler, no sé si sea la referencia de esa moto, o lo que significa la palabra Scrambler, tienen que ver otro contexto. Es una pregunta que me parece muy genial, porque ahorita, como se pueden dar cuenta, todas las marcas están sacando como su modelo emblema de la cultura retro, por ejemplo para Ducati son las Scrambler, de hecho las Scrambler vienen varios tipos, hay una que es muy Cafe Racer, hay una que efectivamente es Scrambler, Brat, pero también vamos a poder encontrar digamos en Kawasaki la nueva Z900 RS, vamos a encontrar las nuevas de Yamaha, creo que se llaman ese Z900, motos muy grandes que pues están enfocadas en el mercado de los retros porque esto pues va para arriba. Pero Scrambler como tal es un estilo que como yo ahorita les decía, la historia de Cafe Racer, que iban de café en café corriendo, pues imagínense que hubo unos manes, unos pillos que querían hacer trampa, entonces lo que hacían era que para no ir por la carretera entre café y café, se mandaban por la trocha para cortar camino, entonces ¿qué hicieron? Cogieron las Cafe Racer, les pusieron llantas más grandes, llantas de tacos, guardabarro alto y arrancaban a cortar camino, esa es la historia realmente de ese estilo. Pero Scrambler se puede interpretar como el modelo de Ducati, o como toda la cultura de ese estilo en específico que son los amantes del barro. Muy bacán. Fabuloso, bueno, sí. Bueno, entremos un poquito más en materia. Hablábamos al principio y detrás de cámaras que esto de las motos customizadas, de las motos como muy vintage, muy retro, no es tan común, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que no es tan llamativo, tan popular? Pues más que no sea popular es que se está remasificando, como lo decía Guido hace un rato, esto viene data de hace muchísimos años, desde los años 50, desde las famosas peleas entre los rockers, que eran los Cafe Racer, y los motos que eran los de las, que ahora conocemos como B-Wiz, que en ese caso eran las Vespas. Entonces, es como volver a esa onda y motos de la nueva era, volverlas, motos así. Obviamente también hay coleccionistas que tienen motos de esos años, con el motor original, el chasis original, pero no es que no sea común, lo que pasa es que esto ya es una cuestión de gusto, así como dicen, para los gustos los colores. Y esto le tiene que gustar a uno, para coger su moto y bajarle el manurio, cortarle la silla, porque es una moto que es como su cédula, no es una moto igual a la de ningún otro. Así sea la misma moto de línea, el mismo motor, el mismo chasis, pero es la esencia de lo que es usted. Entonces, cada moto tiene su toque del dueño, o sea, son piloto y máquina en una sola sinergia. Esa es la vaina del gusto. Para complementarle, yo creo que también está el paradigma del miedo de las personas de coger y hacerle algo a su moto, ay, que pierdo la garantía y que después se me daña, que después ya no hay vuelta atrás. Es romper ese paradigma y realmente lanzarse a hacerlo, y usted va a estar 100% conforme, porque si usted le va a apuntar a lo que usted realmente quiere, va a terminar con algo que usted, con una moto que usted va a querer mucho más que antes. Y para finalizar, también hay un tema ahí, digamos, que de legalidad, que mucha gente le da miedo, al comienzo a la gente le da miedo, y es, no, su moto está modificada, le van a sacar parte por cualquier cosa. Suele pasar en ocasiones como que los policías, y más en este país, porque la cultura de custom en el resto del mundo, en Europa y en Estados Unidos, es masificada en Japón, en Asia, y realmente es no ir contra la integridad de la moto, o sea, la seguridad de la moto sigue siendo la misma, el motor, todas sus partes mecánicas siguen siendo igual de seguras, pero con el toque personal, estético de la persona, sin dejar de ser seguras y sin saltarse ninguna ley, como suele pensarse acá. Billy, yo tengo una pregunta, bueno, con respecto a lo que tú dices, ¿cómo es el manejo con, digamos, con el tema de la policía en estos casos? Digamos, por ejemplo, ¿cómo los molestan realmente? ¿Y cómo defienden ustedes sus máquinas ante esta problemática? Bueno, principalmente, lo que les decía en un momento, la integridad de la moto, del chasis y del motor, no se toca. Aquí estamos hablando que se cambia el tanque, se sube, de pronto se alarga la tijera, o sea, se hacen cosas que realmente no afectan la integridad y la seguridad del piloto, que sí se notan, y que, pues, al parecer, por la interpretación de las leyes en este país, muchas veces depende del señor agente, si le parece que es adecuado o no. Y, pues, también hay unos temas ahí, como, llamémoslos envidia. Entonces, alguien ve a alguien con algo diferente, pues, no lo va a hacer feliz si no lo tiene él. Entonces, pues, si tiene la oportunidad de aplacarlo, lo va a hacer. Pero, pues, ante un policía, los papeles, igual, SOAT, lo mecánica, las llantas en regla, prenden luces, todo debe estar como una moto de línea, integral y seguro para el piloto, eso es importante. O sea, realmente lo único que haría es la estética. La estética, en este caso. Que se le da ese toque personal, como tú decías, ese plus como tal del piloto. El dueño, sí. Es moto y piloto, una sola esencia. Brutal. ¿A ti qué te ha pasado con los policías? Que te veo así como... No, no, de hecho, es algo que la mayoría de las personas que modifican es uno de los míos más grandes. Ustedes pueden mirar en grupos, en foros, que todas las personas se están preguntando, uy, venga, si le pongo los espejos ahí, será que me hacen un parte, que me ponen un comparendo. Bueno, pues realmente es ser respetuoso, porque lo que yo siempre digo es, usted va a dejarse con muchísimo respeto para que primero no le tengan así como el vainazo de que le quieren hacer la maldad. Y explicarle, no, mire, lo que pasa es que aquí se hizo una modificación, no se está afectando nada de la integridad de la propia moto. Y pues tener, digamos, unos conocimientos, aunque sean básicos, del código de tránsito, que a usted le permitan saber que los espejos no deben exceder tanto diámetro, deben estar ubicados de tal manera, la placa debe estar ubicada de tal manera. Y así, cuando usted, como que la gente se da cuenta que usted tiene cierto conocimiento básico, le baja un poquito. Obviamente usted lo tiene que hacer, no es de una manera impetuosa, diciendo, no, pero es que esto dice aquí, porque pues va a ir en pérdidas. La idea es que usted lo haga, no, mire, imagínese que yo estuve leyendo, y pues se puede hacer esto así, así, ¿usted qué opina? Así usted pasa tranquilo. Yo estoy en esto hace dos años y me han parado varias veces, nada, no ha pasado nada. Pero bueno, es que lo que hablábamos con Chimo, incluso Spam, vamos a sacar un especial, estamos buscando de pronto esa colaboración para poder sacar un especial que se llama Desmenuzando las normas de tránsito. ¿Por qué? Porque lo que decía hoy día es muy cierto, o sea, todo radica realmente en el cómo lo interpreta la gente. Porque es que una gente puede decir, no sé, los espejos abajo no afectan en nada, pero otro puede decir, sí, sí afecta, pierde visibilidad, entonces toma tu parte. Entonces, vamos a buscar eso, si ustedes quieren participar, bienvenidos, y se va a llamar así, desmenuzando las normas de tránsito. Aquí hay otro ejemplo, mi casco tiene una burbuja translúcida, pero no es opaca. O sea, técnicamente un policía podría pegarse a este tema, pero no debería, porque es translúcido, o sea, deja pasar la luz y permite ver hacia adentro de, una cosa diferente es una visera como esta que supuestamente en este país, de manera mal interpretada, no se puede usar, porque sí debería poderse usar cuando hay sol, cuando se necesita que no llegue tanto los rayos UV, pero pues aquí es transparente y ya. O sea, aquí la palabra quedó en transparente, no en traslúcido, y realmente la palabra es traslúcido, que permita pasar la luz, en este caso. Bueno, bien, tío, normalmente para una moto, digamos, lo de mensajería, lo que sea el diseño original, no sé, este casco tan común, ¿hay algún conveniente, digamos, con la policía que les moleste, que diga, no, es que no es permitido? No, es que realmente, estos cascos, pues con las nuevas normas, lo importante es que son certificados, estamos hablando aquí de cascos de muy buenas marcas, que son el mismo casco, solamente que tienen un visor completamente diferente, pues ya habría que abundar en el tema de pronto del color del visor, pero realmente no afecta, son cascos integrales. Bueno, Billy, cuéntanos, ¿por qué el logo? ¿por qué la calavera? ¿por qué todo esto? Bueno, pues antes de hablar del logo de nuestro club, digamos que voy a hablar de por qué lo de las calaveras, que todo el mundo asocia las calaveras con muerte, con el infierno, con maldad, con todo ese tipo de situaciones, pero es que realmente una calavera, alguna vez leí en algún lado, no sé de quién es, si es anónimo, que una calavera, usted no sabe si es blanco, si es negro, si es judío, si es asiático, si es alto, si es chico, es alguien más, todos somos iguales, todos somos un esqueleto por dentro, independientemente de la creencia religiosa, social, política, si le gusta el fútbol o no, todos somos iguales, entonces, plasmado en el logo, de entrada eso, todos somos iguales, obviamente la cultura retro de las motos, y pues, DC por la ciudad, y Razer es la palabra clásica para cualquier persona que ande en moto y que le guste algo de velocidad, somos un club, así, incluye, en dos colores el alto contraste, es una locura, se presta para muchas cosas. Así es, y pues digamos que nosotros tenemos DC Razer Club como tal, pero lo dijimos en unas categorías, donde aquí adicional iría una palabra new, que es para todas las personas que quieran ingresar, sin importar si su moto está modificada, no, todo, todo, absolutamente todo entra ahí. Seguirían los abanderados, que son los vintage, que son, digamos, los miembros oficiales del club, y digamos, la última categoría donde están las directivas serían los classic, que son los que se encargan, digamos, ya de la toma de decisiones en todo el club. Pero todo eso hace parte de esto mismo y de la misma idea, entonces, eso es lo más chévere acá, y que pues, el hecho de ser vintage o ser classic, en una reunión no lo hace más que nadie, de hecho, ya solo vamos a hablar, a reírnos, y ya, nada más de eso, eso es lo más bacán. De hecho, yo veo que, por ejemplo, en el logo, la forma es como un escudo, ¿verdad? Así es. Sí, el tema heráldico en los logos es muy genial, entonces está la heráldica de la tipografía y de que se ve con fuerza, y pues, obviamente, evocando lo que somos, un club de moteros que nos gusta andar en nuestras máquinas, rodar. O sea, es que realmente esa palabra alguna vez alguien me decía, no, ahora todo el mundo rueda, los que andan en bicicleta ruedan, los que van en carro ruedan. Sí, obviamente, pero es que es eso, es salir, es realmente arrancar esa vaina y concentrarse en la carretera, en el ambiente, en los amigos, estar pendiente del que va adelante, del que viene atrás, parar, tomar café, hablar. Es que es disfrutarlo. Yo sé que muchas personas usan la moto diario y todo, pero nosotros, digamos, aparte que lo hacemos así como muchos, vamos un paso más allá, y esos pequeños recorridos que hacemos o nos reunimos y rodamos juntos, lo hacemos con un disfrute inmenso, sin importar si llueve, si está haciendo frío, si está haciendo sol, si uno se varó y tenemos que esperar una hora a desvararlo, realmente nosotros disfrutamos eso, la pasamos rico ahí parados al lado de la carretera esperando a que se arreglen la moto, la pasamos muy bacano, porque ese es el sentimiento, o sea, realmente tenerle pertenencia a esa vaina, es la idea. Es esa hermandad entre moteros. Exactamente. Hermandad entre moteros. Bueno, y hablando de todo este tema de la hermandad, ¿qué opinan ustedes sobre la rivalidad motera? Pues para nosotros como club, inicialmente eso no existe, entonces llamemos que para nosotros, como lo han ido diciendo Guido, como lo hemos dicho entre las cosas que hemos hablado, aquí es aceptado, es bien recibido el loco que llega en una NKD, el que llega en una B-Wiz, el que llega en una Royal Linefield, el que llega en una V-Max, han llegado, el que llega en una Interceptor, el que llega en una 650, en una 1200, en una 90. Aquí la idea realmente es la pasión, las ganas de andar en la moto, disfrutar la carretera, disfrutar los amigos, las risas, las conversaciones, inclusive rodamos con otros combos, con otros clubes, los invitamos, los invitan, con gente que no tiene club, pero que digamos, tiene su sesgo hacia otro tipo de cosas, realmente es, tiene moto, tiene ganas de andar, es buena onda, piensa en la seguridad, bienvenido, tiene tomatín todo en la esquina, o quiere ir hasta mesitas, y comernos una hamburguesa, y devolverlos, y no importa si es de otro club, si de pronto, él dice, no, es que yo soy de otro club, será que puedo ir con ustedes, hay personas de nuestro club, que son de varios, porque son de los que son multiclubes, es que se llaman, Lobos solitarios, Lobos solitarios, y que tienen logos de todo, genial, invitadísimos, no pasa nada, nosotros, lo que apoyamos es eso, o sea, que haya diversidad, pero que al mismo tiempo, si pasa algo, pues todos nos quedemos, apoyemos, o sea, que de verdad haya unión, que no sea más allá de una palabra, sino que exista realmente. Bueno, y en el tema de la rivalidad, ¿qué piensan sobre la rivalidad entre clubes? Que es algo que se ve bastante acá en Bogotá, y en Colombia, en lo general. Pues realmente, nosotros no le demos el sentido, como no lo hacemos, no le encontramos mucho el sentido, si usted me pregunta a mí, realmente aquí no es, los clubes realmente es más como de amigos, o sea, deberían comenzar como siendo, somos amigos, somos hermanos, somos parceros, y realmente lo que nos une, es el gusto por las motos, el gusto por pasar un rato diferente, todo eso, si hablo diferente con un street, con un gono biker, con un full gas, con un custom rider, con un DC racer, es una persona igual, lo que hablábamos de las calaveras, somos todos iguales, que su moto sea de más o de menor cilindrada, no lo hace mejor o peor persona que yo, simplemente es la buena energía realmente. De hecho, ahorita cuando hablábamos detrás de cámaras, decían algo que me pareció, interesante, y es que realmente si, si nos vamos a empezar a tirar en las calles, porque yo tengo un logo diferente al suyo, de verdad nos estamos convirtiendo, en lo que antes eran las barras barras acá, o sea, ese no es el sentido, ese no es, si nosotros, tanta, tanta vaina que está pasando con las motos, que digamos, nos criminalizan, todo el tema, y si nosotros estamos cada quien, un grupito aparte, pues nunca vamos a realmente hacer nada, y si, no sé, hay un líder y hay otro líder, y se tiran entre ellos, y pues entonces, todos los que lo siguen, a su vez hacen lo mismo, pues no vamos a llegar a ningún lado, realmente eso, ese es el problema aquí, que creo que ni siquiera pasa solamente con las motos, sino con todo, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, esa mentalidad, tiene que cambiar completamente, con más empatía, lo que tú dices es muy cierto, o sea, realmente muchas veces el raye, es entre los duros, los de arriba, de club, los dueños de los que, pero ellos nunca, yo nunca he visto que entre ellos, vayan y se jodan las motos, ni se jodan los carros, realmente los que, tienden a, a tirarse en las calles, son los pilotos, los que no tienen nada que ver, es que es un tema como de seguir, una ideología de la que ni siquiera tienen idea, de a qué es lo que están defendiendo, o sea, yo soy de este club y que defiendo, andar en moto, y usted que defiende, andar en moto, entonces, pues cuál es la rivalidad, o sea, realmente, no hay ninguna esencia superior, de que este club, profesa el cristianismo, y este el catolicismo, y este es judío, entonces por eso tienen que dar, y ni siquiera debería ser así, volvemos al mismo punto, o sea, somos todos iguales, lo que nos une es la misma pasión, la misma buena energía, no debería haber rivalidad. En la historia que esos modos contaban, ahorita, del tema, resaltó algo, que hubo un momento, hubo una rivalidad, entre unos clubes, y que después volvieron hermandad, el moti versus rockers, es una historia, es una historia muy bacana, rockers, sí, 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 porque, pues, que me complemente Billy, al principio, pues digamos, estaban los que tenían las motos modificadas, a ligereza, a café racer, y pues había otra parte, que era gente, de pronto, con un mayor poder adquisitivo, y tenían motos, scooter, Vespa, que las llenaban de mods, espejos, no sé si ustedes ven fotos de motos clásicas, Vespas, las ven como con 10 espejos, esos eran los mods, y un día estos locos, como se tenían rayas, se reunieron en una bahía, en una playa, a Arsene, y fue una pelea impresionante, y fue tan conocido, que se conoció como, digamos, la pelea de los motos versus rockers, ¿cierto Billy? ¿Y ahorita cómo es? De hecho, ahorita hay un festival, hay festivales, y la buena energía es eso, los une el custom, los une las dos ruedas, los une la buena energía, la buena música, la pinta, de hecho, ahorita pensaba ahí, ese tema de, que usted sea de un club de alto cilindraje, usted debe de un café racer, usted debe de un motar, cuando se une, o sea, debe de ser una sinergia, muy brutal, porque, no todas las motos son iguales, no todos los tipos de manejo, son iguales, no todas las técnicas, y usted aprender de un motar, que maneja esa moto, que es diferente a manejar, una moto pequeña, a café racer, o alguien que maneja una chopper, que maneja, todos tienen técnicas, formas, y sentimientos en el manejo diferentes, una sinergia entre todo eso, es muy brutal, realmente eso es lo que hace una hermandad, o ver a alguien varado, o sea, el que cambia la llanta, de un motar, de un chopper, de un café racer, no es más vaina, venga, ayudarle. Así es. Y ahorita, en el festival de Mods vs Rockers, ¿cuáles son los Mods vs Rockers? Que si usted tiene una Vespa, yo tengo una moto modificada, café racer, vamos a hacer una carrera, el primero que llegue, pero con la moto apagada, y nos vamos a cagar de la risa, o sea, nos vamos a reír muchísimo, porque estamos haciendo algo, que está fuera de lo común, y al final, vamos a darnos un abrazo, y la vamos a pasar muy bacana, ese es el Mods vs Rockers de ahora, realmente no es una competencia, entre él y yo, sino, es que vamos a competir, a ver quién se divierte más, eso es. Pero vea, muy interesante, porque ojalá nosotros, digamos, con lo que estamos viendo, pudiéramos competir, esa rivalidad que tenemos, a eso, eso sería muy muy genial, vamos a tratar de promoverlo, y esa es la idea del canal, de que lleguemos a esa hermandad, de que no nos veamos como, es que yo tengo la mejor moto, o es que yo pienso que corro más, no, todos somos iguales, los que andamos en moto, los que somos peatones, los que andamos en bicicleta, todos somos iguales, lo que me decía del tema de las calaveras, entonces, pues vamos a ver cómo, vamos a promover eso. Pero vea, bastante interesante, esto de los Mods y los Rockers, mándenle un mensaje, a todos esos utópicos, que hacen parte de X o Y Club, y están metidos, quieran o no, en esa rivalidad, o sea, un mensaje que promueva, volver a esa rivalidad, de ir y tirarnos rayos, en las calles, y convertirla en algo así, como este festival. Pues, yo diría que, como le decía hace un momento, la idea es, respetar, lo que usted quiere ser, o lo que no quiere ser, me explico, digamos, yo siempre le digo a mis compañeros, en ocasiones, se han reído de mí, pero es verdad, yo digo, me dicen, ¿y Juan, para cuando una moto más grande? Yo digo, yo me siento feliz con mi moto pequeña, esa moto me lleva a muchos lados, me ha llevado fuera de la ciudad, buenos paseos, he ido conmigo, he hecho buenas cosas, en el momento que yo, siento que quiero una moto, con más poder, lo haré, pero, si ahorita no la tengo, y veo loco en una 900, pues no voy a intentar allá, ir a, a, a alcanzarlo, o a que mi moto se dé más duro, realmente, es, la buena energía de, como le decía hace un momento, que es lo único que si tenemos en común todos, el gusto por las motos, el que, lo que nos ayudan, lo que nos, lo que nos liberan, digamos, en mi caso, me libera demasiado andar en la moto, me, me desestresa, eso si es en común, que su moto, obviamente, es 200 o 300 o 1000 centímetros cúbicos, más que la mía, obviamente, su moto va a hacer cosas que la mía, ni siquiera va a hacer, y ni siquiera lo voy a intentar hacer, y no voy a pelear con usted por eso, o sea, no es la idea, obviamente, si uno intenta asociarse, o reunirse con personas similares, pero eso no quiere decir que, si usted no es similar a mí, yo no lo puedo aceptar, de pronto usted me va a enseñar algo, eso es lo importante, o sea, todo lo que yo pueda aprender de usted, y lo poco o mucho que yo le pueda enseñar, o simplemente el saludo, el saludo motero, la buena energía por la, por la, por la, por la vía, por la calle. Ok. Yo rescato algo que ahorita decía Billy, es que, si usted tiene ese logo, y yo tengo este, ¿por qué vamos a generar rivalidad, si ambos queremos hacer lo mismo, que es, subirnos a una moto, y disfrutar el camino? Realmente, solo es eso, o sea, lo dejo en esas pocas palabras, porque, independientemente que usted tenga un logo, diferente al mío, ambos queremos llegar a hacer lo mismo, es disfrutar la moto, entonces, no nos dejemos, digamos, llenar la cabeza, o envenenar, de pronto, de personas que estén, por encima de uno, para que haya un roce, ¿no? Si realmente, disfrutemos las motos, y todos la vamos a pasar mucho más bacana, o sea, realmente ahí no va a haber, no va a haber un quita. Muy bien. Entonces, utópicos, ya saben, dejemos esa rivalidad a un lado, no sacamos nada con esto, ¿sí? Aprendamos de personas como ellos, que realmente viven, esa pasión por las dos ruedas, esa pasión por las motos, sin importar un club, sin importar un cilindraje, ni un tipo de conducción. Chimo, mensajito para los utópicos. Bueno, utópicos, yo, yo quiero destacar, este, club de motos, GZ Racer, como un ejemplo, o sea, tenemos que dejar esa rivalidad, porque somos moteros, debemos es ayudarnos, es colaborarnos, o sea, es unirnos, porque finalmente, somos moteros, ¿sí? Y es un muy buen ejemplo, de verdad, los felicito, muchas gracias, por compartir este espacio, también con nosotros, la ideología que tienen, me encanta, me fascina. esperemos a que muchos más, logremos adoptarla. No, pues si cuando pase toda esta crisis, invitados, tanto ustedes, como todos los que nos puedan ver, acompáñenos a una reunión, y pueden entender un poco más, de lo que son estas motos, pueden sacar ideas, y de pronto están modificando su moto, y también pueden salir a rodar con nosotros, sin importar en la moto en la que vaya, y la van a pasar muy bacán. De acuerdo, muchísimas gracias por la invitación. Qué buena energía. Acá, las puertas, y el canal Utopia Biker, está abierto para ustedes, lo que necesiten, esperamos sí que pronto pase, esta cuestión del confinamiento, poder ir, conocer cómo es una reunión de ustedes, salir a rodar con ustedes, o sea, toda esta clase de cosas, que realmente hace un motero. Hacer esa integración. Realmente, muchísimas gracias por el tiempo, por abrirnos el espacio, abrirnos las puertas de sus clubes, pues del club, y nada, realmente, algo que quiero destacar, y algo que quiero mover, como una campaña, es, acostumbrémonos a saludar. Billy, y Gio lo dijeron, tenemos el saludo motero, es un saludo propio, en algún video, yo ya les hablé, se los voy a dejar al final, acostumbrémonos, o sea, no nos hace más, ni menos, la moto, lo que importa es la pasión, entonces, yo soy Chupue, ahí está Chimo, detrás de cámaras, estamos gollón, los hombres de DC Racer, esto es Utopia Biker, chau, 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 también recuerden seguirnos como DC Racer, en Instagram, en Facebook, y en YouTube, en todas las redes sociales, y pues, si quieren, o tienen la idea de modificar su moto, hacerle cualquier mantenimiento, o cualquier diáloga que tengan, estamos en Insanity Motors, están cordialmente invitados, para que, puedan hacerle su sueño realidad, Chupue. 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 Gracias por ver el video.